El mal me domina Yo pregunto en mi estado amarme podrás Si las olas que inundan la playa Dan limpieza a las rocas y al arenal Así es del calvario la fuente Pues la sangre me limpia el petal Cual el ave que en calma descansa Mientras ruge y azota La cruel tempestad En las pruebas y cuitas que oprimen Hallarás en Jesús dulce paz Si a los montes los rasga el sismo Mi Señor mi refugio eterno será Pues confío en su promesa firme Que por siempre Él me cuidará Cual el niño que al seno materno Huye rápido cuando en peligro se ve Fue el alma cruelmente dentada En Jesús hallar dulces olas Si las huestes del mal me acechan Y arremeten furiosos en contra de mí Clamaré a mi Padre eterno Y en su amor tierno descansaré Las huestes del mal tecno En a los amigrincos en cuantos